Sí. Facundo Finolli, de Capital Federal Argentina. Uno de los ganadores que estuviste en casi todos los podios premiados. Hoy, por suerte, sí, se dio. ¿No siempre es así? No, no, hoy se dio, por suerte. ¿Qué edad tenés, Facundo? Tengo casi 18, 17. ¿Cuántos años hace que estás jubeando? Arranqué en el 2012 y ahora vas a cumplir 3 años en la Juega. ¿Sí? ¿Vas a muchos torneos? En 3 años habré ido a 6 torneos, más de 6 torneos habré ido. Y no sé si te pregunté cuánto hace que estás dándole... Sí, sí, 3 años que arranqué a armar el cubo y me dediqué, quise dedicarme a la velocidad. Me gustó. ¿Y cómo se hace para estar en el podio, para ser tan rápido? Práctica, pura práctica. El secreto es práctica. O sea, sí, aprender algoritmos siempre ayuda, pero... ¿Y en cuánto años? La práctica es esencial. Sin práctica no se llega a ninguna. Como en cualquier disciplina, cualquier cosa. ¿Y cómo se hace para hacer más rápido, práctica y qué hace con los dedos? ¿Tienen un límite? La práctica hace que el cubo se pueda más rápido, obviamente. Mucho practicar vas a terminar logrando más rapidez, más fluidez. Ver las piezas más rápido. Aprender algoritmos también te ha ayudado muchísimo. Todo ayuda. ¿Viene el torneo en general? El nivel de todos fue buenísimo. Fue muy bueno. Argentina tiene muy buen nivel comparado con cualquier país. En Sudamérica Argentina tiene unos mejores niveles. ¿Vas a ir al próximo mundial en Brasil? Sí, me tengo planeado, sí, junto a La Plata, ir a Brasil al Mundial de Cubos. Y nada, y ver qué onda, divertirme, conocer a mis ídolos y pasar más bien. Ah, ¿en el mundo del cubo rubik hay ídolos también? ¿Hay estrellas? Obvio, chicos por los que yo empecé a cubiar y los sigo siguiendo hace tres años. Y bueno, la oportunidad de conocerlos en vivo para mí es lo mejor que me va a pasar. Bueno, ¿y cuando salga de nuevo San Lorenzo vas a volver? Sí, 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 quiero volver. No me lo pierdo por nada. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, Che. Te esperamos, chao. Vale, muchas gracias. Hasta luego.